Esto se llama... El Luz es en el Cielo Para causar tu vida Así Cuestionarte Todo lo que ves Yo soy Tenemos pecados Tocando construcción Yo soy Nada acompañante De viaje de plaza que estoy Ahora Recordar Tu vida Repirá Hoy Me fui Sin mi camino Seguir Y a qué Si quiero Hoy Que en mí Ojos que deslumbran Tu perfil Luz del cielo Mi amor Más al tiempo Y veo Vente Es un viaje extenso Es De que confes Soy Soy De que confes tu mente Que encima lo veo de vos Soy Soy De que confes tu mente Que en mí Que en mí Que en mí No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!